¿Qué onda? Chule CX, el día de hoy estamos en 5 nuevos cuadros después de 12 años, Snapshot 1.20.5, Pre-Release 1. Chavales, estamos cerquísima de la 1.20.5, estamos muy cerca de ver nuevas cosas ya en Minecraft, o sea, ya en Minecraft, como se dice, en Minecraft final, no en una Snapshot, sino ya en el juego base, ya vamos a empezar a ver más cosas. Yo, quién sabe por qué de la nada agregaron 5 nuevos cuadros, no sé si estos son añadidos de la 1.20, o sea, de la 1.21 o de la 1.20, si es de la 1.20, pues nada más, yo solo estoy diciendo, nada más están haciendo mejor a la 1.20, con este tipo de ayudas, nada más están haciendo mejor a Minecraft y mejor a la 1.20, que tanto se quejaron de ella, y yo siempre la defendí, ahora está haciendo aún mejor que antes, así que, pues, XD. Y antes de empezar con la Snapshot nueva de los nuevos cuadros, de todo lo nuevo de la 1.20.5 y de la 1.21, les quiero dejar este tuit. Acaban de anunciar que el evento Poppy Stream Time será el 19 de abril. Solo les voy a leer esto, no voy a hablar de más. Recta final, se viene ventazo, estaré o no, les dejo con la duda. Chavales, apoyen este tuit, apenas lo acabo de subir ahorita, y pues esto lo van a ver ustedes mañana, esto lo corté la otra parte, porque cuando grabé esta reacción, todavía no había salido este tuit, pero acaba de salir, entonces, pues, ya se lo recorté. Así que nada, chavales, espero que les guste este videazo, no voy a hablar de más, y ahí tendrán noticias acerca de, pues, algunas cosillas. Les dejo con los 5 nuevos cuadros, 12 años, yo ya vi este, o sea, literalmente, qué onda chules X, y esta parte fue un corte después de la reacción, antes no había visto la reacción, ahora ya. Es una Snapshot muy chida y muy padre, así que ahí los dejo con la pre-release número 1, y vamos a ver qué es lo nuevo que han añadido para la 1.20.5, y todo también, las nuevas cosas, los nuevos cambios de la 1.21, los dejo ahora sí, con el super resumen de Bobby Crack. Tenemos nueva Snapshot, 1.21. No manches, güey. Número 1, también, beta de Minecraft Bedrock, 1.21. ¡Guau! Cuatro nuevos logros relacionados con el armadillo, nuevas estructuras en... No manches, güey. Y por fin, nuevos cuadros, después de más de 12 años de espera. ¡12 años! ¡Guau! ¡Súper resumen! Y empezaré. Dale, güey, dale, güey. La pequeña mini versión 1.20.5. No manches, güey. Antes de la 1.21. Y que va a añadir al armadillo. Lo primero que debes saber es que esta mini versión va a añadir un nuevo lenguaje, Biosa, también. ¿Lenguaje Biosa? ¿Qué es eso? Bueno, ya existía, pero ahora va a tener soporte para actualizaciones. ¡Guau! No sé, güey. Obras de ficción. Vamos con los nuevos cuatro logros. Bueno, o sea, de que ya le andan metiendo al roleplay, güey. Le dijeron, hola, buenas tardes, ¿cómo te llamas? Y dijo, hola, bueno, chavales, yo soy... Yo soy... De... Y entonces, pues, ya es como el rol, ¿no? O sea, pues, obviamente ya estamos roleando dentro de Minecraft. Ya Mojang ya lo sabe, güey. Inspirados en el armadillo y en los lobos de la 1.20.5. El primero se llama Is Not Is Cute, que en español significaría, ¿acaso no es lindo? Que, por cierto, usa un juego de palabras, ya que escute significa caparazón. Pero cute significa lindo. Ahora... No manches, güey. ¡Qué bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Derecho a un armadillo con una brocha! Así conseguiríamos... ¡Ajá! ...que va a la derecha. Pues sí, como siempre, ¿no? Primera vez. Que en español significaría como... ¡Córtalo! Siendo esta una... ¡Quítala, güey! Y si consigue al momento de... Bueno, eso no sé de dónde lo sacó, pero... ¡Perfecto! Bobby Craft, como siempre, sacando todas las posibles... Eh... Como dice, referencias de todo Mojang. Chavales, pongan aquí en los comentarios si están viendo esta parte del video. Pónganle Minecraft 1.20. Es más grande que nunca. Ahí pónganle. Es más grande que nunca. Ahí pónganle así. Sale. Vamos a ver ahora sí. Un lobo. El siguiente se llama... Ahí le perecí querer. En español significa... Bueno como nuevo. ¡Wow! Pues sí, curándolo, ¿no? La armadura del lobo que ha estado... Dañada. Karma Durator. Se llama... The Whole Pack. O en español, todo el pack. Y se obtiene al momento de domesticar... A las nueve diferentes razas del lobo. ¡Wow, güey! ¿Quién propuso la idea en Twitter a los desastresados? Estrabadores de Mojang. Bueno, yo el 20 de marzo le dije... ¡Ah! ¡Ah! ¿A poco así, Bobby Craft? ¿A poco así, güey? No, pues esto siempre es como algo que hacen mucho, ¿no? De que añaden nuevos mobs. Y pues... Cuando... O sea, si es un mob que se puede domesticar... Si domesticas a todos, pues te dan logro, ¿no? También pasó con las ranas. Pasó con los ajolotes. Bueno, pasó con mucha cosa, ¿no? Pero... Eh, güey. La verdad... Puta padre. No está padre, güey. La cosa aquí es que la 1.20 sí va a traer al armadillo y sí va a traer a los lobos. O sea, que literalmente te vamos a tener la primera versión sin un mob de la mobboat. Y la primera y probablemente la última en toda la historia de Minecraft que tiene a dos mobs de la mobboat. Este siendo, obviamente, como ya sabemos, el... Pues ya saben, ¿no? El... El... Ahora la 1.20 teniendo a los dos y la 1.21 teniendo a ninguno, güey. Un saludito. Uno de los desarrolladores necesitamos un logro para obtener toda la... ¡Guau! Y hoy en esta snapshot lo tenemos. Si quieres conseguir todos los logros de Minecraft, ahora necesitarás tener a todos estos acompañantes lobunos. ¡Siete lobos! Algo bastante difícil... Y logro tocho, ¿eh? ...de biomas y además tener suerte de conseguir el nevado que es muy difícil. Sí, sí, sí. Eso fue todo de la 1.20.5. Ahora veremos cambios y novedades para la... ¿Cómo que el nevado? ¿Eso qué se refirió? Al nevado. ¿Qué ahora tiene que nevar en el... En las esas colinitas para que te saque el blanco ese? Esas son 1.21. ¡No manches! A ver. ...sobre cambios importantes en las nuevas pociones. En primer lugar, antiguamente, la poción de tejedura solo spawneaba una telaraña al momento de que... Ok. ¿Y ahora? Spawnear hasta dos o tres telarañas. Ahí generó dos. Y vamos a ver. Ahí generó tres. Ok. Ahora sí como para que tú agarres como más lugar y... Pues que esté como más... Más tocho, ¿no? Por así decirlo. Cuando los jugadores tenían tejedura en el cuerpo, podían caminar un 25% de movilidad a través de telarañas. Ahora nuestra movilidad será del 50%. ¡Wow! ¡Súper rápido, güey! Más rápido. Antiguamente, la poción de tejedura... ¡Súper padre! ...escien tenía solo 5% de probabilidad de generar un silverfish. Por lo que es poquísimo. Ahora la probabilidad... 10. Ok. Ya no tan... Tan rara. Ahora sí, una mayor probabilidad. Ajá. Podrá generar entre uno a dos silverfish. Aunque, bueno, de momento... Ahí, ahí me tocó. Ahí me tocó. Finalmente... ¡Oh, manches! De todas maneras, sí sigue siendo bien raro, güey. Literalmente pasó de que medio minuto, un minuto, echándole a diferentes mobs. Y no pasó, güey. No, 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 nada. Mejor nada, güey. Ahora va a generar slimes en un área de... ¡Wow! ¡Slimes! Muy padre, ¿no? Esto gracias a una nueva función llamada Encapsulate, que también vas a poder utilizar en tus datapacks. El encapsulado permite que estructuras se generen con terreno a su alrededor, cubriéndolas todas. En esta foto podemos ver cómo esta tría... ¡Ay, mira! Esa tría en chamber está bien chida. ...con terreno gracias a esta nueva función. ¡Wow! Antiguamente, las tría en chamber se generaban así, cuadrados enormes y cubos gigantescos en las cuevas. Ahora se van a generar mucho más cubiertas. Aunque aún te puedes encontrar algunos cubos. Sí, pero obviamente esa es la única manera de encontrarlo como naturalmente sin que sea como a lo loco, ¿sabes? De que vas pasando por una mina y te cuestas una tría en chamber, ¿no? Ahora sí vas a poder ver como un pilarcito y decir... ¡Ah, mira, ahí es mi tría en chamber! ¡Córrele, córrele! ¿Sabes? Tenemos una nueva estructura en las chambitas. ¡Asamblea! Rediseñando la chamber 6 y ahora se llama... A ver... ¡Asamblea! Antiguamente la chamber 6 se veía así. ¡Wow! A ver... Así. Es totalmente diferente. ¡Oh, manche! ¿Y por qué la cambiaron tan fea, güey? No, pobrecita. Asamblea la pusieron toda fea con rejas de estas todas feas. Bueno, es que también para que te cubra de los brises y de todo, ¿no? O sea, como lugares para protegerte, ¿no? De los mobs. En primer lugar, ya no es tan abierto como antes. Ahora hay muchísimos bloques alrededor. Ah, como para protegerte, ¿no? Hay muchas trampillas en el suelo para que puedas ocultarte de los enemigos. También el piso está lleno de trampillas de... ¡Wow! ...para que se pueda abrirlas y cerrarlas. Para trolear, güey. Este tipo de suelos trampillas las vimos en a Minecraft Live. Esto sirve como trampa para jugadores. También justo en el centro... Eso está bien, ¿no? Eso está bien. ...de una carga de viento. ¡En los laterales! ¡¿Cómo?! En esta nueva estructura tenemos dispensadores. Que llegarán a dispensar agua. También flechas. Entre otros elementos como nieve o pociones. Curioso... O sea, que sí está bien troll, güey. O sea, que sí hay muchos lugares que quieren hacer como super troll dentro de las trial chambers, ¿no? Es que también recordemos que la 1.20.5 es literalmente la última versión de la 1.20. Llegamos a la 0.5. Y no sé cuántas versiones dije que habría. Dije que... Creo que dije que iban a ser 5, ¿eh? Bien, güey, bien. Siempre viendo al futuro, güey. Siempre viendo al futuro, güey. Echándole ganas, ¿no? Pero la 1.21 va a ser la siguiente a esto. O sea, que probablemente la 1.20.5 salga a finales de abril y a principios de mayo. Y tengamos un mes y medio de pre-releases de la 1.21 o de snapshots, ¿sabes? Realmente, en general, en toda la chamber, ahora tenemos estas trampas de dispensadores en las paredes. De hecho, están ocultas. Observa lo que sucede si llega una carga de viento a esta lámpara. Se apaga, güey. Pero también es capaz de generar cargas de fuego. No manches, güey. Sí, eso es como muy troll, ¿no? Se añadió trampas de TNT en algunos sitios. ¿Qué? En la zona de los coros... ¿TNT? ...te vas a encontrar esta nueva zona de checkpoint que es altísima. Y por debajo hay unas cuantas... Oh, eso está muy chido, ¿eh? ...bajan hasta la última planta. Tenemos... Esto está muy chido porque sí es literalmente como un lugar de descanso, güey. Me gustó mucho esa zona, ¿eh? Me pareció muy, muy linda. Espérate. Es que, güey, le subí... O sea, ahorita le bajé un poquito al volumen. Le voy a subir poquito. Pero es que ahorita, empezando el video, estaba súper... Mira, es que ya se petó, güey. Se está petando el micrófono. Pero quién sabe por qué le subí poquitísimo al... ¿Cómo dice? Al micrófono. Y ya se está escuchando bien petado. Así que le voy a bajar un poquitito. Y perfecto. Así que yo creo que con eso ya estaría. Tenemos un nuevo logro llamado... Revolting. Revolting. ...de abrir un baúl ominous con una llave ominous. Y hablando de ominous... Eso está padre, ¿eh? Siniestro. Han modificado los... ¡Guau! Ahora son bastante más difíciles. Los enemigos... ¿Y luego qué tiene que hacer, güey? ...una botellita de desafío siniestro. Ahora se generarán con armaduras de protección 4. Armaduras de protección 4. ¡Hala, coco! ...y también armaduras de protección contra el fuego 4. ¡No manches! Se están poniendo duros, ¿eh? Se están poniendo todos tochos con eso. ¡No manches! Sus armas ahora tendrán afilado 1, empuje 1. Ajá. Arcos de poder 1 con empuje 1. Veamos un rápido ejemplo. Aquí tenemos a zombies con encantamientos en sus armaduras. Y también en sus armas. ¡Hala, gajas! Están bien rotos, ¿no? O también, chéquense este esqueleto con diamantes. ¡Oh! Ese está chido. Ese está chido. Me gustó, ¿eh? Estas armaduras encantadas no podrán ser dropeadas por estos mobs. Además... O sea que nada. No te van a dar nada. Por arriba de los spawners elegirán un 50% a los jugadores. A continuación, iremos a la beta de Minecraft Bedrock. 1.21.0... Ok, los nuevos cuadros están para la 1.21, ¿no? No la 1.20, sino es la 1.21. Y bueno, o sea, esto sí es literalmente lo último que vamos a tener de la 1.21. O si no... Bueno, no sé si no se les liqueó porque literalmente lo pusieron en Twitter, en Instagram, en todo eso. Y pues aquí sé, güey. No, no, no. O sea, no se les va a filtrar eso. ...de 5 cuadros nuevos. Y llegarán próximamente a Java Edition. ¡Wow! Este de aquí solo mide un bloquecito y nos recuerda a las rosas antiguas de Minecraft. Está bonito. Este cuadro mide dos bloques de altura y un... ¿Pero eso qué significa? Es una especie de explorador montado. Pues sí, con caballo, ¿no? Es cierto. Lo interesante aquí es que no utilizaron a Steve. Parece ser exactamente la misma skin de la chica Lure. Ya saben... Ah, eso sí es cierto, ¿eh? Pues es igual, güey, literal. No tenemos nada que muestra a Steve en Survival. Pero me gusta mucho. El caballito me recuerda a la marca de la color Ralph Lauren. El siguiente cuadro mide dos por... Mira, este cuadro está bien chido. Los otros dos me gustó más el de... El rosa. O sea, la rosa. Pero nada más, güey. O sea, creo que es la única que me gustó bien. Pero este me gustó demasiado, ¿eh? O sea, está muy bonito el cuadro este. Dos bloques. Se aprecia a la perfección como hay un jarrón, también un girasol y finalmente... Un pastel. Pues sí, es como un regalito, ¿no? El siguiente cuadro... Está muy chido. De manera mide dos por dos. Beso, güey. De dos aldeanos con una casita de aldeanos... Está muy chido ese, güey. ...de Mojang Sara reveló que se inspiró en este cuadro. Se parece... Está muy, muy chido, güey. Ese me... O sea... ...de arte que mide uno, dos, tres, cuatro por cuatro bloques. Pues sí, es pack PNG, ¿no? O sea, literalmente es la... Eh... El... ¿Cómo dice? El recuadrito que te sale siempre al crear un mundo, güey. Qué locura que hayan puesto esto en el juego. Y que ahora es canon, güey. Ahora es canon dentro del juego. Toda la historia que se hicieron para conseguir esta... Esta... Esta semilla, ¿eh? Obviamente los que más me gustaron fueron los últimos dos. Tanto el de aldeanos como este... Me parecieron una hermosa... Hermosidad... Perfección de obras de arte, güey. Están muy lindos, güey. Muy, muy lindos. Esta pintura es una referencia a pack.png. La miniatura antigua de los paquetes de texturas por... Beso, qué bonito, güey. Un gran puntazo por el equipo de Mojang. Sí, es una referencia, güey. De manera aleatoria. Tienes que romper y colocar, ya te la sabes. Pues sí, como siempre, ¿no? Tendrás que poner bloques y así... El cuadro se adaptará a los bloques que has colocado. Ok, perfecto. El último cuadro que se añadió a Minecraft fue hace 12 años. ¡A la caca! ¿2012? O sea que literalmente fue... El año donde empecé a jugar Minecraft fue ahí. ...dante la 1.4. Y fue el cuadro del Wither. ¡Qué locura! 12 años, ¿eh? ...elementos... ...pero que solo se consigue por medio de comandos. O sea que estos se van a conseguir. ¡Qué padre, güey! La verdad, qué padre, qué padre. ¡Llegar tiempo a los videos! Haz clic a la izquierda. ¡Guau, tío! Y a la derecha, 37 datos y trucos que no conocías de los nuevos encantamientos del mazo. Nuevos encantamientos del mazo. Eh, no había... Había visto en un lugar que habían nerfeado el mazo, pero la neta, qué flojera ver el mazo. Ya mucho mazo, güey. Ya mucho mazo. Mucha cosa. Ya, díganle al mazo que ya se duerme un rato, güey. Que ya le eche ganas el mazo porque neta llevan 20 años diciéndome ¡Ay, el mazo, el mazo, el mazo! ¡Ya, güey! ¡Ya vete a dormir! ¡Ya vete a dormir, arma! Déjame tranquilo viendo mis nuevos cuadritos. La verdad, ojalá y esto lo añadan para la 1.21. Ojalá... Bueno, yo creo que sí lo van a añadir a la 1.21. Y pues, chavales, si llegaron hasta aquí, comenten aquí abajo, gracias por estos cuadros Mojang. Si llegaron hasta aquí, hasta el final del video, muchas gracias BobbyCraft por este videazo. Muchas gracias ChulesX por quedarse hasta el final. Ojalá y sigan añadiendo cosas. Ojalá sigan añadiendo este tipo de cosas, aunque sean de que ya no sean como tan fundamentales y que cambien tanto el juego. Pero que sean de que cosas bonitas, cosas chulas para el juego, que lo sigan añadiendo para la 1.21 en este mes, en este mes y medio que queda. Ya, por favor, Mojang. Así que ahora sí, nos vemos. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Y nos vemos en la siguiente reacción. ChulesX. ¡Adiós! ¡Bye!